Un 20% de los trabajadores del sector azucarero de El Salvador podrían quedarse sin empleo si el gobierno no revierte la decisión de dejar sin efecto el Tratado de Libre Comercio con la República de Taiwán, aseguró Noé Nerio, secretario general del Gremio Azucarero. Si estamos hablando de un 20% de la producción nacional, consideramos que se ponen en riesgo el 20% de los empleos, tanto directos como indirectos. 10.000 empleos directos y estamos hablando de unos 40.000 empleos indirectos. Según los datos estadísticos, la industria azucarera del país podría tener una pérdida de 50 millones de dólares si no venden el producto a Taiwán. Noé Nerio destacó que el 18% de producción de azúcar es adquirida por el país asiático. Y eso significa en dinero alrededor de entre 30 a 40 millones de dólares, independientemente de la negociación, porque los precios son fluctuantes, a pesar de que con Taiwán se tiene un precio preferencial. El Sindicato de Trabajadores del Sector exige al gobierno revertir la decisión para no verse obligados a despedir personal. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagráfica.com.